¿Te quedan gomitas? ¿Querés gomitas? Para lo que hice, me viene el coso Listo chicos, las planillas ya están firmadas Tengo azúcar de alzheimer Vamos negra eh ¿Cómo estás? Vamos negra, vamos negra Dale, dale, dale Vamos Willi, dale, dale Cusco, vamos eh Pelota señor Por acá, acá, acá Dale, dale Sobra el rojo Vamos Willi ah Vamos negro, dale, dale ¿What? Están solos, están solos Vamos chavo Arriba 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 ¡Adias, alentos! ¡Solta, lenta! ¡Maldita, chito, chito! ¡Maldita, maldad! ¡Al toque! ¡Adias, señor! ¡Habilitados! ¡Viva el avión! ¡Pone, con él! ¡Pone, con él! ¡Pone, con él! ¡Ven! ¡Pone, con él! ¡Ven! 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 ¡Dal missions! Miren el juego, muchachos, no se desentiendan. Miren el juego, muchachos, 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 muchachos. Miren el juego, muchachos, 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 muchachos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Se va a pasar? ¿Se tiene que pasar? ¿No va a pasar? Y disculpa que va a estar pidiendo disculpas ¿Pero si no pasa? ¿Vos solo también? ¿Se va a pasar? 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 ¿Se anula a la jugada? ¿Se anula a la jugada? ¿Se anula a la jugada? ¿Se anula? ¡Uno! ¡Echo es rojo! ¡Dale! ¡Saca! ¡A adentro Juan! ¡Mira por una vez! ¡Bien con otro! ¡Dale! ¡Muchito un negro! ¡Muchito de derecha! ¡Un poco! ¡Chau titos! Hay que así como Melilla que la Liga decía bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Malo! ¡Malo! ¡Bien, Seba! ¡Bien! ¡Dale más! ¡Bien, Seba! ¡Bien, Seba! ¡Bien, Seba! ¡Sinocidio! ¡Vamos a pelear! ¡Ey! ¡Mira la delante! ¡Cállese la boca! ¡No, tú! ¡Ey, Ey! ¡Marquen un cuarto! Solo entre los dos ¡Maxi!, no reciben atrás! ¡No hay Maxi! ¡Pico-Arribo! ¡Pico-Arribo! Por lo que no lo he dicho, pero por lo que no lo he dicho, ¿está bien? ¿Puedo mucho que el agua ahí está? ¿Precio? ¿Puedo tener un poco más de oro? ¡Puedo tener un poco más de oro! ¡No! Bueno, estoy llamando, muchísimas gracias. ¡Dale, Leo! ¡No, este ha explotado el primer a mí, no hay nada! ¡Bien, bien, bien! ¡La nuestra, la nuestra, la nuestra! ¡Layman, fijate en el pilar de ellos! ¡Que nos bloqueen! ¡Que nos bloqueen! ¡Arriba, deciden que no haces el pilar! ¡No le hable, compadre, al Lyman! ¡No, Juan! ¡Igual! ¡Dale, dale, dale! ¡Segunda! ¡Dale, Bulti! ¡Ocho! ¡Dale, Corcho, dale! ¡Cacho, me da que yo no te voy a defender, eh! ¡Concho, vamos! ¡Maxi! ¡Dale, gordo! ¡Maxi, dale! ¡Dale! ¡Dale, Juanma! ¡Dale, Toro, dale! ¡Dale, Toro, dale! ¡Dale, Toro, dale, esta! ¡No me llame, o lento! ¡No me llame! ¡Ya! ¡Mensión, primero! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Esta pelotada, al primera! ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! Bien, pocho. ¡Bien, chico! ¡Ahí va, gorditos! ¡Ahí va! ¡Nacho! Hacía pausa antes de echar la pelota. Se están haciendo prepunches. ¡Bien, bol! ¡Dale, en divirita! ¡Bien, macho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Domingo! ¡Domingo! ¿Esta es la Первbern이나? Si. ¡A noticiado! ¡A noticiado! ¡Sí, sí! ¡Bush! ¡Uti... ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rojo! 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 ¡Atrás! ¡Vamos, Rojo! 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 ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Arriba! ¡A la sala! ¡Vos tenías que pesarte en los presidenciales! ¡Vos tenías que pesarte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, f roller! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! 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 ¡Eso no! ¡Esta es la defensa! ¡Muy bien! ¡Fuera, fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Listo, chito! ¡Una plata no grande! ¡Otra vez, Luno! ¡Meralde, Luno! ¡Meralde, Luno! ¡Papá! ¡Tremendo! ¡Aca la amarilla! ¡Bien, Maxi! ¡Bien! ¡Ven a que se va a cagar! ¡Vantá más! Ahora se tira el gordo. ¡Aimán, cambio! ¡Cambio! ¡Bien, Maxi! ¡Entrá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!